Uruguay históricamente ha sido un país formado por las corrientes migratorias. En los últimos tiempos, en la llegada de migrantes especialmente del Caribe, lo podemos notar en muchos ámbitos y, por supuesto, también en la escuela pública. Los movimientos migratorios de los últimos años en el país incrementaron notoriamente la cantidad de niños extranjeros en las escuelas públicas. Los niños actualmente representan un 1,8%, es decir, 6.000 escolares. Según datos de la ANEP, a los que pudo acceder Telenoche, hay encriptos 335.117 niños y niñas en las escuelas públicas de todo el país. Para ser precisos, 5.941 escolares son extranjeros. Se inscribieron niños y niñas de 64 nacionalidades, provenientes de todos los continentes. Hay de países muy remotos y que en estos momentos enfrentan situaciones muy difíciles. Por ejemplo, hay un escolar procedente de Ucrania. Pero el fenómeno migratorio que se ha dado en los últimos años se ve reflejado en la escuela. Se destaca Venezuela, que ocupa el primer puesto. Para este año escolar se inscribieron 1.791 alumnos. Le sigue Cuba, con 972, Argentina, 969, Brasil, 756, España, 337 y República Dominicana, 171. Para conocer este notable intercambio cultural, llegamos a la escuela argentina en el centro de Montevideo, donde asisten niños de diversas nacionalidades. A la escuela argentina concurren escolares de 10 nacionalidades. Una semana así y otra también. Se incorporan niños y niñas migrantes. Nosotros tenemos una población migrante que al día de hoy ronda en aproximadamente un cuarto de la población total. Son 57 niños y niñas. Las experiencias de escuelas con niños migrantes son distintas y basta estar un ratito en el aula. Estuvimos conversando de por qué venía Canal 4, la televisión, a conocerlos a ustedes y a todos los niños de la escuela, ¿verdad? Porque vimos que no todos los niños nacieron en el mismo país. Bueno, y todos los niños que vienen a esta escuela y nacieron en otro país, nos enseñan cosas, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué nos enseñan? ¿Aprender a decir qué? ¿A usar qué? Palabras nuevas. Palabras nuevas. Por ejemplo, Cuando usa guagua. ¿Guagua, ¿se acuerdan? Guagua. Los niños nos enriquecen día a día, nos desafía en la planificación, en el abordaje de los contenidos. Cuando lleva un niño migrante a tu clase es natural el abrazarlo, el apachacharlo, ¿no? Es un niño que viene de otro lado con muchísimas carencias, de todo tipo, económicas, pero emocionales por sobre todas las cosas. Es como los muñequitos de felpa que tienen los niños. Bueno, acá creamos eso, el apego, ¿ah? Y tratamos de dar toda la contención. Y eso creo que tiene un plus al conocimiento. Los padres de los niños migrantes también se sienten muy gratificados por el recibimiento en la escuela pública y cómo es el día a día de sus hijos. Cuando uno llega a un país nuevo, uno siempre tiene el temor de los niños, como son emigrantes, que le puedan hacer bullying o otras cosas, ¿no? Y fue bastante buena la acogida. Era una de las preocupaciones familiares, digamos, cómo se van a integrar y para nada. Ha sido excelente. Pareciera que hubiera nacido aquí. Son muy allegados entre todos. Es como que eres niño, vamos a jugar. No se fijan de dónde vienes. Incluso lo estaban esperando, ya parece que lo habían preavisado. Lo han recibido como uno más y él se siente como... él se siente uruguayo, él tiene dos patrias, Cuba y Uruguay. El intercambio cultural, incluso la mistura del idioma, es algo fascinante que se da entre niños uruguayos y extranjeros. Mi hijo está en quinto y tiene... creo que la mitad de los compañeros son entre cubanos y venezolanos. Y él está copadísimo y, por ejemplo, qué chimba me va a decir palabras así a casa. Me decía, mamá, yo quiero aprender el idioma uruguayo. Y yo le dije, bueno, pero es que hablamos igual en español. Y ella me decía, no, yo necesito, yo necesito que me entiendan y decir ta. Y yo digo, bueno, pero no está muy difícil. Mamá, ¿sabes qué me pasó en esto en el colegio? Ta. Y a cada rato me dice el ta y yo le dije, bueno, tampoco tienes que exagerarlo tanto, ¿no? Porque todo es mamá ta, esto ta. Y yo, bueno. Hay historias de niños y sus familias con mochilas mucho más pesadas que las que llevan útiles escolares. Viajamos a Guyana y de ahí comenzó la travesía y te enfrentas con cosas bien difíciles. Digamos que tienes que cruzar selvas, que tienes que cruzar ríos, que tienes que estar días prácticamente sin haciarte, sin comer como ves debidamente. Es complicado realmente. ¿Tienes atravesar selvas en vehículos? Sí, en vehículos y caminando. O sea, hay una zona en la parte de Brasil que incluso tienes que correr y mocha. ¿Y cómo fue eso estando con un niño? Porque no es lo mismo hacerlo solo que con un niño. Una cosa es para lo que tú te preparas o lo que te dicen y otra cosa muy diferente es a lo que ya tú te enfrentas. ¿Cuánto se paga por eso? Buah, nosotros en ese entonces pagamos 1.400 dólares por mí y 1.400 dólares por mi niño, por la travesía. Pero en esta escuela hay niños migrantes de lugares tan remotos como Rusia y detrás historias increíbles como la de una familia que está en contra de la guerra con Ucrania y que llegó a Uruguay en busca de paz, derechos y libertades. Queremos vivir en libertad, no aceptamos la dictadura, la corrupción, el desprecio por los derechos humanos. Imaginen lo desafiante que puede ser para los maestros y maestras tener alumnos rusos. Nosotros nos comunicábamos a través de traductor, a través de señas también, los niños venían y me decían maestra, fulana quiso decir tal cosa y fui y agarré el celular y digo bueno, voy a empezar con el traductor. Y pasaba siempre con el celular, traduciendo y traduciendo, hasta que logramos una comunicación en español y fin de año presentamos el Kozachov, la danza tradicional de Rusia. Fue algo que fueron ellas las que nos enseñaron. Fue un desafío para todos. Sin duda, uno de los momentos más esperados y de mayor intercambio es el recreo. Bueno, los recreos de esta escuela son recreos muy movidos. A los niños y a las niñas de esta escuela les gusta estar en esta escuela y les encanta recibir a niños de otros lugares y los que llegan se sienten muy acogidos en ese sentido. Es como una característica nuestra y la defendemos y nos gusta. Pero lo más importante de todos son ellos, los niños, los verdaderos protagonistas de este informe. Levante la mano los niños que vienen de otro país. ¿Y qué te gustó acá en Uruguay? La persona, la educación, varias cosas. ¿El fútbol te gustó? Sí, sí. Y escuchame, ¿y el dulce de leche lo probaste ya? Sí, sí. ¿Te gustó? Buenísimo. Muy bien. Con el favor mejor. ¿Eh? Con el favor mejor. ¿Y no le has traído a los compañeros para que prueben, para convidarles? Eso que hacen ustedes, que es riquísimo, que se parecen empanadas, pero no son empanadas. ¿Cómo es que se llama? Las arepas. Las arepas. He traído y les he dado a amigos como Paz. ¿Y Paz? ¿Te gustaron las arepas? Sí. Ayer, o antes de ayer, el martes, me dio un rollito que era, ¿cómo que se llamaba? Un bollo. Un bollito de queso y era muy rico y también de porqué. ¿Cómo te recibieron acá los compañeros? Me recibieron excelente. Ayer justo vine y ya todos querían ser mis amigos. Bueno, ¿qué es el relacionamiento con los amigos cubanos de Venezuela? Muy bueno porque nos enseñan nuevas culturas que acá no había y encima aprendemos cosas nuevas. Es importante relacionarse con otras culturas, otros compañeros que cuando llegan uno a veces intentan relacionarse y todo y crear vínculos con ellos. Y yo creo que es muy importante que se sientan bienvenidos. A ver, por ejemplo, ¿qué palabras hay en Cuba que acá los uruguayos no pronunciamos? Chibirico. ¿Y qué es eso? Es como una torta frita pero con azúcar. ¿Ustedes sabían eso? Yo no sabía. Por ejemplo, Cuba se le dice jama a comer y yo antes jama no entendía que decían jama y yo tipo, ¿qué? No entendía nada que era. ¿Qué palabras son tan distintas a las nuestras? Vos, ta, eso... Hablamos mucho con el vos y con el ta. Ya yo me he acostumbrado al ta, lo digo mucho. ¿Sí? Sí, el vos más o menos. Lo has incorporado un poco a Alex. ¿Le enseñaste algún juego de Cuba? Sí, les he enseñado al juego, por ejemplo, el juego de las escondidas congeladas. ¿Las escondidas congeladas? ¿Vos sabías de eso? No. ¿Y te enseñó? Le voy a enseñar mañana porque es que ahora me acordé. Ahí está. ¿Las escondidas congeladas cómo se juegan? Se juegan, o sea, mira, cuando uno se esconde, tú tienes que contar entonces, cuando uno se esconde y uno encuentra, lo congela. A ver, congelale a ella. Congelada. ¿Estás congelada? Estás congelada, sí. Sí, congeló.